Trueno está volviendo con más fuerza a la industria de la música, rompiéndola con cada canción que lanza. Sin embargo, algo que ha caracterizado sus barras es que no habla de cosas obscenas y mucho menos dice groserías. Siendo en una entrevista con El Mundo, donde Mateo explicó la importancia que tiene su familia en su vida y música. Yo creo que es muy importante el apoyo de familia, el apoyo de los amigos y del entorno real. Por eso siempre digo que soy cerrado en ese sentido. Pero eso me hizo mantenerme en un círculo de gente genuina conmigo. Y mi padre tiene muchísimo que ver. Yo creo que es muy importante el apoyo familiar, el apoyo de los amigos y del entorno real. Por eso siempre digo que soy un poco... Mi padre es quien también me introdujo en la cultura del hip hop. Y es el hip hop argentino en persona mi papá. Comenzó explicando Trueno. Tengo que ver, mi padre es quien también me introdujo en la cultura del hip hop. Y es el hip hop argentino en persona mi papá. Destacando que sus padres no estarían orgullosos de él si incluyera en sus canciones palabras obscenas. En especial su madre. Quien es profesora de música y lo ha ayudado en su vocalización. Entonces yo sabía que si hacía una canción hablando de... O de cadena o de boludeces. A mi papá no le iba a gustar. A mi mamá no le iba a gustar. Como que yo sabía que si hacía una canción hablando de... O de cadena o de boludeces. A mi papá no le iba a gustar. A mi mamá no le iba a gustar. Entonces es muy importante los códigos personales que uno tiene. Yo hago música para que mi mamá esté orgullosa. Y si hago música diciendo pelotudeces. Mi mamá no va a estar orgullosa. Entonces creo que es algo que nutrir desde chiquito. Compartió Trueno. Hago música diciendo pelotudeces. No, mi mamá no va a estar orgullosa. Entonces como que creo que es algo que... Que nutrir desde chiquito y eso. Aunque Mateo también habló del hey que hay en las redes. Asegurando que no le afectan las críticas. Al menos que venga de algún ser querido. Ya no me afectan mucho. Al principio sí. Yo estoy como expuesto públicamente desde los 13, 14 años. Fui como una ola de críticas tan grande al principio. Que me hizo aprender a las malas. A mi me pone mal si me critican mis amigos. Ya no me afecta mucho. Al principio sí. Yo estoy como expuesto públicamente desde que soy muy chico. Desde los 13, 14 años que ya estoy en la... O si me dicen che, este tema está diciendo cualquier cosa. Que por suerte nunca pasó. Hagas lo que hagas en la vida es imposible caerle bien a todo el mundo. Explicó Trueno. Dicen che, este tema está diciendo cualquier cosa que por suerte nunca pasó. ¿Entendés? Como que trato de basarme en lo real en ese sentido. Porque hagas lo que hagas en la... Pero tú qué opinas. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!